¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar en los próximos minutos de un sector del que hemos hablado ya en numerosas ocasiones, tanto en este espacio como en otros, como en diferentes debates. Nos referimos al sector naval que afecta a la comarca de Ferrol. Para hablar de la situación en la que se encuentra ese sector y el futuro y cómo se ve el horizonte en cuanto a carga de trabajo, contamos esta tarde con el presidente del Comité de Empresa de Navante, Afene, Jorge Prieto. Una vez más, Jorge, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Vamos a empezar hablando de la sección de reparaciones, que podría haber un repunte en este sector los próximos días, quizás meses, en este ámbito. ¿Cómo se ve desde Navante a Afene, en concreto, esta sección de reparaciones de forma inmediata? La última semana veníamos ocupando en Fene aproximadamente 400-420 personas. Es verdad que con la salida, hace escasos días, dos o tres días, de un rorró para el transporte de automóviles, pues ahí hay ya un pequeño descenso. Pero si es verdad que ahora mismo, y yo hablo más por Fene, por conocimiento directo, estamos hablando de aproximadamente 300 personas, 200, entre 200 y 300 personas, por ese bajón, ya digo, que no se corresponde con los 400 y tantos que se asignaban a principios de semana, a finales de la semana anterior, que si rondamos los 425. Es decir, el área de reparaciones es un área que, si no estable, en función de eso, de la premura y de la urgencia que traen los trabajos de reparaciones, si es verdad que da empleo a un número importante de trabajadores. Que en este momento, por la situación que pasa de Astillero en general, el naval en la ría, pues todo lo que genere, lo que cree condiciones para la ocupación de trabajadores de la zona, bienvenidos. Bueno, y hablando también del futuro inmediato, está previsto entregar a Australia el Canberra, este buque. Para ello, para ese traslado, está prevista la construcción de una cama, entre comillas, o cuna también, dicha de acero, que protegerá a esta construcción. Bueno, eso, digamos, repuntará también en la carga de trabajo. Sí, estamos teniendo ya trabajos en ese sentido. Es decir, la previsión era que, bueno, pues estos días, posiblemente durante el fin de semana, atraque el Blue Marlin, que va a ser el buque que transporte el barco australiano Canberra. Ya se está trabajando, desde hace aproximadamente dos o tres semanas, se está trabajando ya en la elaboración de la cama, de lo que van a ser las piezas que luego habrá que instalar en el buque, y eso va a dar ocupación, pues hasta aproximadamente mediados del mes que viene, que se embarcará a la altura del puerto de la Coruña, de la Angostera, que se embarcará, pues el Canberra, por cuestiones de profundidad. Este es un buque que tiene que sumergirse, darle entrada al buque que va para Australia, y luego, pues bueno, tirar millas durante bastantes días. En todo caso, ya se está trabajando en eso, la entrada del buque se adelanta a lo previsto, y esto nos va a facilitar, pues, adelantar y, en todo caso, evitar sobredimensionar las jornadas, evitar horas extras y demás, con lo cual eso, en estos momentos, pues llevaría, o bien al incremento de plantillas, y aparte, pues no estaríamos corriendo ningún riesgo de vernos atrapados en la entrega del buque para transporte, lo cual significaría una penalización que, en este momento, en la situación en la que está la Comunidad, pues no es deseable. Bueno, hay una fecha concreta también, mirando al futuro, que es ese 4 de julio, donde se producirá la votadura del Adelaide en este momento. ¿En qué situación se encuentra ya ese buque? ¿Está completamente finalizado? Está prácticamente finalizado. Estamos a escasos veintitantos días de la votadura. En todo caso, pues eso también, la premura de los trabajos de última hora, esas necesidades, pues va a dar ahí un pequeño empleo, pero que es un empleo, en todo caso, no continuado. Más allá de cifras y más allá de ampliar el abanico de posibilidades, lo cierto es lo que venimos denunciando o diciendo desde los sindicatos, desde los comités de empresa. La verdad es que a partir del 4 de julio, en las gradas no queda absolutamente nada y en perspectiva, pues bien poca cosa o nada. Es decir, más que promesas, humo y alguna cosa inconcreta, pero en todo caso, anuncios. Anuncios que no van a resolver la situación de desempleo, no la van a mejorar y en todo caso, desgraciadamente, la va a incrementar. Es decir, la desaparición de los buques, o sea, de la carga de trabajo que tenemos a día de hoy. Es decir, terminar ese elaborado de un trabajo reducido, pendientes todavía de que se nos confirme, que esperamos, por lo menos en FEN, esperamos que sea en breve, por noticias que apuntan que en un par de semanas pudiera estar resuelto lo de los bloques para los destructores australianos. Y eso nos daría posibilidades de mantener el empleo en torno a 70, 80 personas de aceros. Y poco más, es decir, pequeñas cuestiones y después a esperar. Bueno, lo que está claro es que ya lo venimos anunciando en los últimos meses, esa situación grave del sector naval, un sector que hace unos años ya también había pasado, digamos, por momentos muy complicados. ¿Cómo se compara a veces estas dos etapas diferentes? Es decir, ¿se ve con la perspectiva del tiempo cuál puede ser peor o de qué manera se...? Desde el punto de vista social, todas las etapas son difíciles, todas. Desgraciadamente, y por razones de edad o por otra cosa, a mí me tocó dividir las tres fundamentales. Hablamos del año 84, hablamos del 2004 y hablamos ahora, además de haber otros procesos intermedios, o sea, vinculados a planes que fueron reduciendo plantilla, pero en todo caso ya venían precedidos de una situación de reducciones de plantilla, en algún caso un tanto más traumática, aunque nadie queda en la calle, es verdad, pero hubo situaciones realmente difíciles. Todas las situaciones son difíciles cuando se trata de reducción, cierres, reestructuraciones, todas las situaciones son difíciles. Si cabe, desde una visión personal y no técnica, ni mirando otro tipo de valoraciones, considero que esta es muy complicada, porque no responde a una cuestión cíclica, no corresponde a una cuestión de negociación, de intercambio de cromos, entre comillas. Recuerdo que la de los años 80 responde un poco a la entrada en la Comunidad Económica Europea, a aquel empeño, y bueno, eso supuso unos sacrificios. Nos tocó de pagar injustamente, creo, en la ría de Ferrol, pero en todo caso, esa etapa pasa, es dolorosa, pero es que en este momento está inmersa en una crisis de una magnitud mayor, no controlada, no parece de solución fácil, y por lo tanto, en la Comarca de Ferrol vivimos esta situación de crisis doblemente, si cabe, una, efectos de la crisis general, que padecen todos los ciudadanos del territorio español, y la crisis del Naval, que en función de esa crisis, que, pues bueno, limita presupuestos, no solo en España, limita contrataciones en lo militar, que es la especialidad de los astilleros, por lo tanto, la situación se presenta como muy compleja, muy difícil, por lo tanto, de ahí que la respuesta no se haga esperar. Nosotros llevamos los comités, las plantillas de la ría del Naval, llevamos movilizando casi 18 meses, con mayor o menor intensidad, pero 18 meses, y por lo tanto, en eso estamos, y en eso vamos a seguir hasta que haya una respuesta, ya no solo a las situaciones personales, ni a las situaciones de los que estamos en plantilla. Yo creo que hay que dar respuesta a esa inmensa cantidad de jóvenes, y no tan jóvenes, que están abocados al paro, no saben dónde está el final de ese túnel, y por lo tanto, hay que dar respuesta a esa situación, a la situación de la propia sociedad ferrogana. Yo creo que ya lo dije en alguna otra ocasión, quienes padecemos esto somos los trabajadores, en primera instancia, pero en todo caso, luego, pues el conjunto de la ciudadanía, otros compañeros que tienen que abandonar industrias que tienen mucho que ver con el Naval, el pequeño comercio, ver reducidas sus ventas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es de unas consecuencias tremendas, y de no resolverse, pues en un plazo más bien corto, la situación puede ser mucho más grave. Bueno, hacía referencia ahora a los comités, es cierto que, bueno, es verdad que existe Comité de Empresa de Navantia-Fene y Comité de Empresa de Navantia-Ferrol, pero a pesar de ello, quizás ahora la unión entre esos dos comités es más necesaria que nunca. Hombre, yo creo que la unión, más allá de matices, yo creo que esa unión en el Naval en la Ría existió siempre, quizás ahora, pues de manera, vamos, no necesaria, de manera obligada, porque es que somos una misma empresa, tenemos la misma dirección, respondemos a un mismo proyecto industrial, mejor o peor, pero respondemos de la misma manera, por lo tanto, habemos de implicarnos todos, Comité de un lado y Comité del otro lado de la Ría, y las plantillas, más allá de la dimensión o no de las mismas. Por lo tanto, o sea, el primer mensaje es el que habemos de dar desde los dos centros, de unidad sindical, de unidad entre los trabajadores, en definitiva, unidad entre los centros, el objetivo es el mismo, y más allá, fuera de las murallas, el problema es el mismo, es decir, derive de un centro o de otro, que no es así, deriva de una situación del conjunto naval de la Ría, y eso tiene sus consecuencias en el exterior, evidentemente, de ahí, nuestro esfuerzo en, primero, trabajar desde dentro la unidad, y segundo, trasladar la unidad ganada dentro, trabajada dentro, a la necesidad que tenemos fuera, y porque tampoco vemos solución a un problema de la dimensión del nuestro solo con nosotros. Eso sería, vamos, un poco quimérico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acertamos en la estrategia de trabajar fundamentalmente la unidad, la implicación de otros agentes sociales, de la misma sociedad, agentes políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue un acierto, y fue un acierto, además, situar como prioridad sobre cualquier otra, la necesidad de la carga de trabajo, de la ocupación, porque es la única salida. O sea, la teoría de repartir la riqueza, la riqueza se reparta a través del trabajo, no hay otra. Por lo tanto, nosotros queremos repartir esa riqueza que emana Navantia, pues a través del trabajo que genere Navantia. Hablabas de que los comités pues se seguirán movilizando hasta que se vean soluciones claras y concretas, y hablando de movilizaciones, tenemos que hacer referencia a la última, que se producía el pasado 10 de junio, con 30.000 personas aproximadamente, entre ciudadanos por una parte, trabajadores por otra, y representantes políticos por otra. Bueno, hablando de unión, este es un buen ejemplo. A ver, esto enlaza con lo que decía anteriormente. El resultado de ese trabajo, creo que un trabajo bien hecho, más allá de alguna cosa que sucedió en medio, pero en todo caso, el trabajo bien hecho de los delegados, de la industria auxiliar, de la principal, el buen trabajo de las plantillas, y eso se confirmó en esa gran respuesta ciudadana. Más allá del número, no soy nada partidario de los números, sino que el día 10, en la plaza de armas en Ferrol, habíamos miles de personas, miles de personas que representan a muchísimos miles de ciudadanos, hijos, nietos, sobrinos, es decir, que al final es toda la comarca implicada, ahí estábamos, una representación de esos miles de familias, los que físicamente podíamos estar, pero estoy seguro que otros muchos, más allá de que el día, bueno, amaneció de aquella manera, y parecía que la cosa iba a resultar distinta, o peor, diríamos, perdón, vamos, la plaza dice, cuál es la dimensión del problema, hasta dónde la ciudadanía entiende cuál es el problema, y yo creo que más allá de, diríamos, de cuestiones ideológicas, religiosas, es decir, de esas diferencias, de esos matices que a veces queremos poner unos y otros, más allá de eso está una necesidad, y por lo tanto olvidémonos de los matices, pongámonos manos a la obra, porque yo creo que es el momento, y evidentemente, no quisiera dejar pasar esta oportunidad que me dais, para agradecer a la ciudadanía la respuesta, para agradecer a las fuerzas políticas y sociales que se implicaron, para que esto saliese así, por lo tanto, vaya este agradecimiento a todos y a todas los que participaron en esa movilización, desde cualquier visión política, o, es decir, o con matices, pero en todo caso implicado en esta causa, que es una causa común, de trabajadores, ciudadanos, en general, por lo tanto, vaya el agradecimiento de todas las plantillas, de la de FENI, de la de Ferrol, y de los sindicatos y comités de empresa.